Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy os enseñaré una nueva herramienta para decoración. Se trata de esta maquinita, esta herramienta que se llama Hot Fits Deco, que se utiliza pues para personalizar tus prendas de vestir, zapatos, camisetas, pantalones, bolsos, lo que quieras. El día de hoy lo vamos a abrir juntos, la vamos a probar y vamos a ver qué tal funciona. Así que si te interesa, no te vayas que enseguida comenzamos. Pero antes de empezar, por favor, no olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Haz clic en la campanita para que sepas cada vez que yo suba un nuevo video. Ahora sí, empezamos. Bueno, aquí tenemos el aplicador, os lo enseño un poquito más de cerca. Aunque esto marque $24.99, en realidad me costó solamente 10 euros. Había una oferta en la tienda, así que no podía dejar pasar la oportunidad. Bueno, vamos a abrirlo. Bueno, aquí tenemos todas las cositas que trae nuestro paquete. En primer lugar tenemos el aplicador. El cuerpo es de plástico, tiene esta zona por aquí recubierta para proteger. Vale, es la verdad que es bastante cómodo de utilizar. Parece pues un lápiz eléctrico. Tiene por aquí el enchufe y el interruptor de encendido y apagado. También viene con este soporte, vale, para apoyarlo aquí mientras estamos trabajando. El empaque viene también con 7 puntas, 6 en este paquetito y una que ya viene colocada. Tienen distintos tamaños, te lo voy a dejar por aquí en pantalla para que tengas una referencia de las medidas. Y por aquí, por supuesto, las instrucciones que las vamos a estar leyendo ahora rapidito. Este aplicador se utiliza para colocar este tipo de pedrería, vale, perlitas, diamantitos, plaquitas, chapitas, remaches, cualquier elemento de decoración que sea hotfix. ¿Qué significa que sea hotfix? Bueno, estos tienen por la parte de atrás una capita de pegamento, una película, vale, de pegamento que se derrite al contacto con el aplicador. Entonces, no sirve cualquier diamantito, tiene que ser hotfix, porque una vez que el diamantito se calienta, el pegamento se derrite y se queda fijo donde lo pones. Bueno, esto es apto, según el fabricante, es apto para casi cualquier superficie como cartón, papel, madera, cuero, pero es hecho especialmente para ser utilizado en material textil. Bueno, yo por aquí tengo preparada un trocito de tela y vamos a ir pegando, vale, he hecho aquí un par de dibujitos y vamos a ir colocando por allí nuestro hotfix. Bueno, antes de enchufar el aplicador, lo primero es asegurarte de escoger la boquilla correcta o la punta correcta para colocar el diamantito. Se recomienda utilizar una punta un poquito más pequeña, una medida más pequeña que el diamantito que vayas a usar, para que de esta forma la punta no entre en contacto con el material textil y no lo vaya a dañar. Entonces, ya yo tengo por aquí la punta que voy a utilizar y esto simplemente se enrosca por aquí. Y ahora sí, vamos a enchufar y vamos a esperar entre 3 y 4 minutos a que el aplicador tome temperatura. Le he puesto un trocito de cartón aquí. Eso también si vas a decorar alguna camiseta o algo, es bueno que lo pongas por debajo, por si acaso el pegamento pues traspasa, no te vaya a estropear el otro lado de la camiseta. Entonces, es mejor pues colocar un trocito de cartón, un trocito de papel y con eso es suficiente. Bueno, el tiempo que vas a tener el diamantito con el calor depende del tamaño. Estos pequeños, entre 5 o 6 segundos, dice que es suficiente, los que son más grandes pues tardará más tiempo. Basta con que levantes el lápiz y intentes mover un poquito. Si no se mueve, ves que está bien pegado, pues ya está bien. Para colocar los diamantitos debes tener el lápiz en posición vertical. No se vale de ladito porque el calor no se distribuye de forma igual y puede que no quede bien pegado. Vamos a ir colocando esto de esta manera. Vamos a seguir pegando todo por aquí. Decirte que las prendas de vestir que decores con estos diamantitos puedes lavarla hasta una temperatura de 30 grados. Si lo colocas, por ejemplo, en cristal, dice que lo puedes pegar también en cristal, una vez puesto ya no se puede lavar. Es decir, puedes utilizarlo para decorar, por ejemplo, los vasitos portabelas o cualquier otro vasito que quieras decorar, un macetero. Pero ya no lo puedes lavar, es decir, para decorar una taza que puedas meter al lavavajillas, por ejemplo, o lavar a mano. Por ejemplo, no. Bueno, y así va quedando. Vamos a terminar. Por la parte de atrás, pues no se ve nada en lo absoluto y así se ve por la parte de delante. Mirad qué bonito se ve. Y la tela, pues no pierde su elasticidad. O sea que lo puedes utilizar para pantalones stretch, por ejemplo, camisetas. Mirad, iba a ser esta florecita, pero no la voy a hacer porque no quiero gastar mis piedritas. Lo que sí voy a hacer es decorarle una camiseta a mi hija. Bueno, esta es la camiseta que voy a decorar. Voy a estar haciendo el contorno de los corazoncitos. Si quisiera decorarlo con un tamaño distinto al que estoy usando, simplemente debo apagar mi aplicador. Lo apago. Tengo que dejar que se enfríe para poderlo manipular porque la verdad está muy, muy caliente. Entonces, yo voy a utilizar la misma punta, el mismo tamaño, así que no lo voy a apagar. Y vamos a ir colocándole por todo el contorno. Bueno, aquí ya tenemos la camiseta terminada. Mirad qué cosa más bonita. Yo, aparte de hacer los corazoncitos, también le he puesto las estrellitas por aquí. Una de estas que es así, tornasol. Y se ve de lo más bonito. Mirad. Bueno, espero que el video te haya gustado. Si es así, regálame un me gusta, compártelo y déjame algún comentario. Si haces alguno de mis tutoriales, envíame una fotito. Yo las estaré compartiendo por todas mis redes sociales. Y si aún no te suscribes al canal, hazlo ahora mismo. Activa la campanita para que sepas cuando yo subo un nuevo video. Yo por lo pronto te espero aquí la próxima semana con un nuevo video tutorial. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!